Hola amigos de Youtube, en este nuevo video les traigo 6 métodos para que puedas subir vuestros FPS Si no tienes tarjeta obviamente potente, por ejemplo una NVIDIA, una ATI Radeon O tienes simplemente una tarjeta como la mía, que es una ATI Press 200 que no sirve para nada En este tutorial podrás ganar muchos FPS El método número 1 consiste en irse a inicio, clic derecho en mi PC, propiedades, opciones avanzadas, configuración, opciones avanzadas, o sea efectos visuales Aquí lo tendrán acá y le damos a ajustar para obtener el mejor rendimiento Le damos a aplicar El método número 2 consiste en el stand panel de control, herramientas administrativas, visor de sucesos Y borrar todo esto, borrar todos los sucesos, no borrar todos los sucesos, que si quiero guardar, no borrar todos los sucesos, 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 no Consiste en achicar la pantalla, o sea, bajar la resolución ¿En qué consiste eso? Que ganaréis muchos más FPS, no sé por qué, pero sirve Yo lo tengo en 1024 actualmente y si lo bajo 800 ganaré 12 FPS El método número 4 consiste, acá no se los voy a poder mostrar porque estoy en un computador y esto es solo para notebook Si ustedes son los que pasan jugando y no llegan su computador a cualquier parte, donde sale la cuestión de la batería, le doy clic derecho Y te van a salir unos perfiles, le dais a buscar más perfiles, algo así Y le dice alto rendimiento, lo marcáis porque está equilibrado, economizador y alto rendimiento Ustedes marcan el de alto rendimiento El método número 5 consiste en 3 archivos que les voy a dejar El cielo negro, ¿en qué consiste el cielo negro? Se les va a quedar así Pero a coste de muchos FPS van a ganar Van a ganar como 5 FPS Los otros son los HLTV models ¿En qué consiste estos HLTV models? Es para que las armas no tengan animación Por ejemplo, cuando uno saca una arma Cuando uno saca una arma Se ve como una animación Como que se la saca de la espalda Eso no va a estar Y lo tercero es una config Que hice yo mismo para subir vuestro FPS Con estas 3 cuestiones van a ganar Sus 10 FPS en más Ok El método número 5 Consiste en descargarse el programa Advanced System Car No les recomiendo el Gaming Buster No se los recomiendo El Advanced System Car trae una opción Que se llama Turbo Boss En esto El computador libera memoria RAM Desactiva procesos inactivos Que gastan más memoria obviamente Y eso Le damos a encender Y veréis Como Cambia mi computador Como podéis ver 11 servicios detenidos Y 45,18 MB de RAM Defragmentado Me aumentó notablemente el rendimiento Usted no lo podrá notar Pero yo si Y eso Espero que les haya gustado el video Si les gustó Y quieren saber Quieren muchas cuestiones más Denle a suscribir Y por favor denle like Denle like Uno no paga por eso Que les cuesta Próximamente haré un video De De Yo jugando a Osu Osu es un juego musical Muy entretenido Se los recomiendo Hasta la próxima Chau chau